¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Adiós Todopoderoso, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Defensor de la familia Transporte 2 al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Desde Bucaramanga estamos originando este noticiero Con la noticia más importante del día Que todos ustedes nos envían desde diferentes ciudades de Colombia Millos ya está conectado y está diciendo que está en la sintonía Estamos saliendo por el canal 930 de Claro Canal 62 de Tigo UNE Canal 73 de Cable Éxito En Lebrija, Girón, Río Negro, Bucaramanga También estamos saliendo en Sanquil por UNE Canal 39 Igualmente estamos saliendo por UNE Canal 39 en Barranca Bermeja UNE, Canal 39 en el área metropolitana de Bucaramanga Y en otras ciudades de Colombia Vamos con los titulares de la noticia más importante del día Hoy martes 29 Penúltimo día del mes de octubre Y aquí están las noticias En impacto En Cali, este es el momento en que la policía acordó en el lugar Cuando sicarios en moto mataron dos personas Y dejaron a un policía herido que se les enfrentó a bala Cuando estaban huyendo después de cometer el asesinato En Girón, Santander Nueve puñaladas le dio este cobarde miserable ex marido a su ex mujer Porque ella lo dejó y no quiso volver más con él Debido a que constantemente la golpeaba, la maltrataba Y la humillaba delante de todo el mundo En Bogotá Un bus De Transmilenio Se partió en dos Después de que chocó a otro en la estación de La Alquería Nueve personas resultaron heridas En Bucaramanga Otra moto se robó este rata En la carrera 17 Con calle 17 Con carrera 16 del barrio San Francisco Después de que aprovechó el descuido Que tuvo uno De los Trabajadores En la cabarra El catatumbo Norte santandereano El ejército localizó Y después destruyó dos laboratorios Para el procesamiento de cocaína Avaluados En más de 55 millones de pesos Dos mujeres resultan vinculadas Como autoras materiales en el atraco Contra dos personas que distribuían alimentos En Girón Estos Perdón Estas dos Porque son dos mujeres Dos ratas Que fueron capturadas por la policía Después de que cometieron Un atraco A un camión repartidor Y posteriormente Las capturó la policía Con el arma de fuego Con la que estaban cometiendo el delito Sí, efectivamente Sobre las 4 y 30 de la tarde En el barrio Bellavista Comuna 19 Se presenta una riña En uno de los callejones Producto de intolerancia Al no ponerse de acuerdo Con un arrendamiento De un inmueble En Cali A este delincuente Un juez le dio casa por cárcel Esa es la transmisión de TVC Pero se nos cae Después de que había Intentado matar a su exnovia Luego nuevamente Volvió Después de que le dieron casa por cárcel Cuando salió Y ahí sí Fue La mató Y también hirió A quien estaba defendiéndola En Cúcuta La policía Capturó A este par de ratas Después de que robaron Una moto En el barrio Niñases Y una persecución Y por fin Los capturaron En Bogotá Este es el video Del momento Cuando un conductor Al parecer borracho Atropelló A un chef Que iba en su moto Volvió Dos horas después Pero no por remordimiento Sino para mirar Algo que Dice que se le había caído El miserable Y fue en ese momento Cuando lo capturaron Las autoridades En Bucaramanga En la calle 34 Con carrera 17 Nuevamente Está invadida Por los piratas Y fue así como La ciudadanía reporta Y ahora Después de eso La policía de tránsito Realizó el despeje Que se los vamos a mostrar En las fotografías Que más adelante Nos comparte Daniela En Cali Así es como Esta pareja De ratas En las últimas horas Se están robando Desde una camioneta Kia Morning De placas GPQ GPK Perdón 940 Que la parquean Al lado de las otras camionetas Y se roban Lo que tengan Dentro del otro vehículo En Colombia Cayeron 36 ciudadanos Requeridos En extradición 23 de ellos Fueron solicitados Por la justicia Estadounidense La captura De 34 ciudadanos Colombianos Un mexicano Y un venezolano Fue realizada Por policía De España Estados Unidos Argentina Brasil Y Perú Pensando en la protección De las niñas Niños y adolescentes La Fiscalía General De la Nación Realizó una jornada De capturas En todo el país En la que fueron Imputadas 821 personas Que son investigadas Por presuntamente Haber agredido Sexo En Colombia 823 abusadores Sexuales de niños Fueron capturados Y judicializados Por la Fiscalía En la mayoría De los casos Es una persona Cercana A la familia Quien es el agresor Sexual de los niños En Cúcuta Por orden judicial Capturaron A Diego Armando Rodríguez Ibarra Alias El Mocho En el barrio Cundinamarca Después de que Había atracado A una joven Universitaria Cuando se subía En la buceta Le mochó Un dedo A la pobre muchacha En Barranquilla Si a esa no la tenemos Me decía Lila Que vamos a ver Cuál es esa La de Buenaventura En donde En el puerto De Buenaventura La policía La policía fiscal Y aduanera De comisor Dos contenedores Que querían Surtir de mercancía Juguetes Zapatos Ropa Y otros elementos Incluyendo bisutería A los almacenes O negocios Que venden Contrabando En la temporada Navideña En Florida Blanca Como ven Este torpe conductor De volqueta Que golpeó De costado A un bus De metrolínea En la calle 29 Frente al supermercado De la canasta Y el parque Caracolí En Pereira Capturado Un violador Que además Es tremenda rata Cuatro jíbanos Más capturados Y otros delincuentes Que judicializó La policía En operativos Durante las últimas 24 horas En Popayán Cuando recibía 700 mil pesos En efectivo Producto De una extorsión A un comerciante De 61 años A quien le había robado La moto Fue capturado Este rata De 21 años En apartado Departamento De Antioquia Dramáticos Momentos Se viven Por el desbordamiento Del río San José Desde el aire Se vieron Como 7 barrios Están en riesgo Que fueron atendidos De una vez Por el ejército Y la unidad Nacional De atención Y prevención De desastres Vecina Santanderiana Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Seguimos en impacto Gloria a Dios Que con ustedes Nuevamente Estamos aquí En las noticias Más importantes Del día No pero estoy Transmitiendo aquí Es que lo de José Ángel Amador Y eso no es No No entiendo Por qué Se estoy Transmitiendo Desde mi perfil O si es O estoy equivocado Daniela Ah bueno Bueno entonces Vamos con las noticias Más importantes Del día En Colombia De una vez Vamos con la primera noticia Esta noticia Es en Cali Dos sicarios En moto Y acompañados Por otras motos Y una camioneta Mataron a quienes Mire este video A los ocupantes De un Chevrolet Espar Eso ocurrió Frente al centro comercial Santiago Plaza Ubicado en la carrera 56 18 A 80 En ese momento Es cuando llegan Las unidades De la policía Nacional Después de que Se presentó Una persecución Por parte de un policía Que salía de trabajar Y cuando iba por la vía Interceptó a los delincuentes Les disparó Pero los delincuentes Así heridos Al parecer También Le dispararon Al policía Y lo dejaron Gravemente herido El policía Se recupera Satisfactoriamente Y dos ocupantes Del Chevrolet Espar Resultaron Muertos Según Lo que dicen Las autoridades 3 2 1 Coronel Luis Altemar Un hecho Hoy sucedió Aquí en el sur De Cali Si Sobre las horas De la noche Dos personas Que se movilizaban En un vehículo Espar GT Sobre la avenida Simón Bolívar Son interceptados Por dos personas A pie En los cuales Accionan sus armas De juego En contra De estas personas En esos momentos Nuestro policía Iba En su servicio Un policía De Policía judicial Reacciona Heroicamente Ante estos Personajes Que estaban Cometiendo Este hecho Logrando Un intercambio De disparos Con ellos En el momento Sale Lesionado Nuestro policía Y inmediatamente Accionamos Nuestro plan Candado Con nuestro Halcón Por aire Y nuestras unidades De tierra Haciendo Un plan Candado Logrando Ubicar Una de las motos En los cuales Estos sujetos Emprendieron la huida Hasta el momento Estamos averiguando Las identidades De estas personas Que iban dentro De este vehículo Y Los móviles Por los cuales Cometieron esto ¿Cómo está la salvación? ¿Coronera alguna? Fue trasladado Hacia El hospital Valle de Lili Donde se recupera Satisfactoriamente Solo presenta Una lesión En la parte Del tórax Coronel Sobre las víctimas Este atentado Hombres Mujeres Son dos hombres Mayores de edad Estamos Logrando Terminar Nuestra inspección Judicial Para poder Identificarnos Plenamente Ustedes ya tienen Algunas pistas De los responsables Algunas personas Les indicaron Cómo estaban vestidos Sí, claro Recibimos Toda clase De información Siempre ha sido De grato De que la ciudadanía Nos informe Además de la motocicleta Que tenemos Podemos sacar algo Y otra información Que se recibieron Por líneas Fuente Humana Y por líneas Al 1, 2, 3 Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Un impacto Con una noticia más importante Del día en Colombia Vamos con esta noticia Que es en Girón Municipio de Santander Gracias a la eficaz labor De la policía Lograron capturar A un cobarde Rata miserable Que le pegó Nueve puñaladas A su mujer Un tipo de 41 años O 43 Lo cierto es que En ese momento La apuñaló Porque ella no quería Seguir viviendo con él Ya se habían separado Hacía algún tiempo Por los constantes maltratos A que este miserable Sometía a esa mujer A él Cáncer modelo Lo están esperando Para darle un tratamiento Así tan rico A los que maltratan a las mujeres A él los tratan muy bien En la modelo Miren Lo que dice el general Vázquez Prada Cómo fueron los hechos El barrio convivió Quien la ataca En nueve oportunidades Con arma cortopunzante Es a partir del llamado De la ciudadanía Cuando la patrulla Llega y la traslada A un centro asistencial En donde recibe Atención médica especializada Pero también De manera simultánea Se captura Al responsable Directo De este lamentable hecho Quien hoy Enfrenta a la justicia Por el delito De feminicidio Agravado En grado de tentativa Afortunadamente Esta mujer se recupera Satisfactoriamente En un centro asistencial Pero el llamado A toda la ciudadanía Es a que nos unamos Con las autoridades Para que de esta manera Podamos seguir Evitando hechos Si no hubiera sido Por esta llamada Hoy estaríamos frente A una pérdida irreparable Pero la idea es Hacerlo Con la mayor anticipación Para evitar Que una mujer Ni siquiera Sea tocada Puesto de que Tiene todo el respaldo legal Y nosotros Como hombres Como ciudadanía Debemos También solidarizarnos Desde lo moral En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Más importantes del día No se nos olvide Que Óptica Ojos 2020 Le tiene a usted La promoción Todavía De los lentes Con pañito limpiador Con montura Y líquido Además de las gafas Completas Le dan a ustedes Con el examen visual Por solo 39 mil 900 Yo los reto A que vayan Ahí verá Si van los funcionarios La gente Alta Alcurnia A buscar algo Más económico Y de mejor calidad ¿Por qué no va usted También en la calle 35 1241 Media cuadra Más arriba De la notaría Séptima Saludos para Franky Para Dianita Su esposa Y para su pequeño hijo Que también está En la sintonía Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad De Bogotá Un bus de Transmilenio Se partió en dos Después de que chocó Con otro articulado Nueve personas Resultaron heridas Cuando chocaron En la estación De la Alquería Atención Porque a esta hora A las 8.50 Minutos de la mañana Se produjo Un grave Gravísimo Accidente En la estación Alquería De Transmilenio Este bus De Transmilenio Este bus Articulado Se rompió Se partió En dos Por completo Ahí atrás Está la otra parte Del saldo Que tenemos Hasta el momento Son ocho Personas Lesionadas La causa Del accidente Fue por alcance El bus Que venía detrás No se detuvo Lo estrelló Y este bus De Transmilenio Que iba Hacia el sur De la ciudad Se rompió En dos Tremendo Ese accidente Por eso es que Debemos andar Con cuidado Y los conductores Es cierto Que andan estresados Pero que peligro Con esos pulsantes De Transmilenio Me gusta Lo que dejó listo Enrique Peñalosa El alcalde De la ciudad De Bogotá Saliente Que le dejó Todo listo Montado A Claudia López La alcaldesa Para que empiece A ser Transmilenio Por las Perdón Transmilenio No El metro Metro elevado Así que se imagina Ustedes Un metro elevado Cuando hay atracos Cuando hay robos Ahí No se pueden bajar Como se van a bajar Los ratas Para poder escapar Nada Y hasta la próxima Estación Sería que se pueden bajar Y a él Lo está esperando La policía Para capturarlos Genial Genial eso Y estoy feliz De que así sea Porque definitivamente Con esto Se acaba Toda esa mano De delincuencia Que es la que nos está Afectando diariamente A todos los ciudadanos Colombianos Debido A que la gente Quiere ganarse las cosas Facilito No quieren trabajar Pero si quieren dañar A los demás Vamos con más noticias Noticias del día Ya verán ustedes Como quedaron Ese bus de Transmilenio No partido en dos Gracias a las personas Que nos enviaron Ese video De la capital De la república Esta noticia Es en Bucaramanga Miren este video Otra moto Se robó Este rata Este rata Que ya hemos pasado Varias veces Que llega Uy me lo hubiera agrandado Más Daniela ¿Se puede todavía? Ya no se puede Bueno Éntreme aquí Para que me lo agrande más El video Solamente ahí De la partecita esa Donde él se ve Es que Es el mismo rata Que ustedes se dan cuenta Que roba motos Por Bucaramanga Por Florida Por los barrios Pero el sector preferido De él Es el sector de San Francisco Es el sector del barrio ¿Cómo se llama? El barrio La Universidad Y el barrio Comuneros ¿Por qué? Porque es donde la gente Hay muchas empresas por allí O hay colegios O hay la gente Parquea las motos En la calle No parquea las motos Dentro de una vivienda O dentro de un parqueadero O por no caminar Quieren salir Y subirse a la moto No Caminen una cuadrita Dos cuadritas Pero guarden la moto bien Miren ese video ¿Cómo está aquí? ¿Cómo es que llega el tipo? Ahora si estamos mejor Ya se le olvide que Estamos transmitiendo ¿Por cuál canal? Por la página del periodista Eso yo No estamos transmitiendo Estamos transmitiendo Por la página de Televisión Ciudadana Para que usted lo vea Bueno aquí es cuando el rata llega Mire le rompe el seguro A la motocicleta Le coge los cables del sendido ¿Cierto? La conecta Y ahí la va a prender Y se la roba Y es donde Donde la gente Deja la moto Parquea de los anderes Primero que todo Una infracción Pero cuando llega la grúa Y se la lleva Ahí sí lloran Porque la grúa Se la lleva ¿Qué prefiere? Que se la lleve la grúa Que se la lleve un rata Que al mínimo le cobra Tres, dos millones de pesos De rescate Pero es que hay gente Que es cochina Tiene una moto Y no la guardan Donde debe ser Y mire como el rata Ahí tranquilamente Siguió intentando prenderla Intentando prenderla Pero al fin y al cabo Se la robó Se la robó Porque se la robó ella Y en ese momento Nadie salió Hay una cámara de seguridad Que supuestamente Está grabando Para que todas las personas Que puedan ver Pero aquí El rata hizo varios intentos Hasta que por fin Me dicen Se llevó la motocicleta Eso en el barrio San Francisco En la carrera 10 Calle 17 Con carrera 16 Vamos con más noticias Noticias que son En la cabarra En el catatumbo El ejército colombiano Le cayó a los laboratorios Para el procesamiento De cocaína Y fue así Vea como En esos tremendos tanques Echaban con gasolina Con ácido sulfúrico Con quemas que le echan A la cocaína Cemento Acetona Bueno Y otros químicos Que le echan A la hoja de coca picada Para después Irla clarificando Y hasta lograr Sacar la pasta base De coca Después en un proceso De refinación y secado Sacan la cocaína pura Bien Porque desarticula La banda de los urabeños La banda criminal De los pelusos También a los helenos Y a los de las FARC Que no se han desmovilizado Ellos tienen una partecita Como hicieron Con la famosa Unión Patriótica Crearon el partido Unión Patriótica Hace unos 20 años Pero siguieron aquí Con el partido Con el grupo armado Así va a ser lo mismo Aquí en Colombia Y por eso Les estamos pagando Con plata Y ahora el ministro Carrasquilla Para pagar las embarradas De santos Dice que nos va a cobrar Impuesto a los colombianos Dice que para salvar Las empresas Por Dios Ojalá Eso no se dé Pero eso ya lo anunció Hoy en una Congresa internacional Que hubo en Cartagena Noticias En Girón Estas dos ratas Dos ratas Son ratas Porque son mujeres Fueron capturadas ¿Cuáles ratas? A ver la Daniela Las va a mostrar Muéstrame más adelante Donde se ven ellas Esas dos Fueron capturadas Por la policía Según el propio General Vázquez Porque Déjenlas ahí Tranquilas Congeladas Porque esas viejas Son las que vieron La oportunidad De quitarle El producido Del día A un camión Repartidor De productos Alimenticios Lo atracaron Porque quisieron Llevar disque Para el mercado Y vean a ratas Miserables Como las capturó General ¿Cómo fue la captura De esas sinvergüenzas? En el segundo hecho Dos mujeres Resultan vinculadas Como autoras Materiales En el atraco Contra dos personas Que distribuían alimentos En un camión En el municipio De Girón El llamado Ciudadano Fue fundamental Para que nuestras patrullas Respondieran De manera oportuna Y lograran La captura En flagrancia De estas dos mujeres Así como La incautación Del arma Que se utilizó Para intimidar Estas Fueron dejadas A disposición De la fiscalía Y son imputadas Por los delitos De hurto Agravado Y calificado Fabricación Tráfico Porte De armas Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Pollo con champiñones Vegetariana Ranchera Pepperoni Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Como les decía Daniel Hace un momento Es en la ciudad De Cali En donde este delincuente Muestra el delincuente ¿Quién es? Un ratica Que capturaron ¿Por qué lo capturaron? Daniela Por favor Truchas Bueno Capturaron a este delincuente No, no importa El mismo video No sirve A este delincuente Lo capturaron Porque un juez Le había dado casa Por cárcel Y resulta que Le había dado casa Por cárcel ¿Por qué? Porque había herido A quien fuera su novia Y cuando le dieron casa Por cárcel Entonces él salió firme Salió feliz de la vida Y se fue a matarla Ahí sí no se fue A dejar la herida Sino a matarla Y logró su propósito Porque la mató delante De otra persona Que estaba defendiendo A la muchacha ¿Cómo fue? ¿Qué dice el comandante De la policía de Cali Sobre este caso? Sí, efectivamente Sobre las 4 y 30 de la tarde En el barrio Bellavista Comuna 19 Se presenta una riña En uno de los callejones Producto de intolerancia Al no ponerse de acuerdo Con un arrendamiento De un inmueble Una persona Inicialmente agrede Con arma blanca La otra persona Sin medir palabras Saca un arma de fuego La joven Se interpuso Para que no le Disparara Y le propinó un impacto Causando en la muerte Y la otra persona Su compañero sentimental Resultó gravemente herido Está en estos momentos En el hospital Universitario del Valle Esperamos que recupere Y la reacción De la policía Inmediatamente Se logró la captura Está siendo judicializado Es de destacar Que esta persona Este capturado Tenía medida domiciliaria Por tentativa De homicidio Y pues Lógicamente Se le imputará El delito De homicidio Y tentativa De homicidio Varios testigos Que indican Que esta persona Fue la que agredió Y asesinó A la joven Y lesionó gravemente A su hermano Ford Plus Santa Anteriana de Cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santa Anteriana de Cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga No olviden que En cualquier momento Viene la época de lluvias Estamos mejor dicho En época de lluvias Y cuando usted menos lo crea Porque el cielo amanece Despejado Es cuando de un momento A otro Se viene el chaparrón Y así Usted queda lavado Y mojado Por no tener un permeable En su moto Por no tener Además del impermeable Debe tener que Un baúl Debe tener una defensa Para que Para que en caso De que se caiga Pues se proteja Usted las piernas Y proteja el carenaje En su motocicleta Por eso es importante Que compre todo ¿En dónde? En Santanderiana de Casco En Santanderiana de Casco Porque de esa manera Usted no solo ahorra Sino que compra Productos de calidad Y apoya el empleo En Santander Vamos con más noticias Noticias que son En Cúcuta ¿Qué pasó en Cúcuta? La policía capturó A este par de ratas ¿Qué hicieron En este par de ratas? Se habían robado Una moto Estaban investigando A la policía El robo de motos Cuando de pronto Estos raticas Emprendieron la huida Con una moto Que acababan de robar Se metieron en un rancho Vea Ratas roban Pero viven bien Arrastrados Bien como perros Y vea Hasta allá Les cayó la policía General Perdón Señor coronel José Luis Palomino Comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta ¿Cómo fue Que se presentó Este caso Y la captura De estos delincuentes? Cordial saludo La policía nacional En el desarrollo De una investigación Por hurto Automotores Logra Identificar Una vivienda Donde Guardaban Elementos Hurtados Estábamos Buscando Una motocicleta Que en días pasados Se habían hurtado La sorpresa Es que Efectivamente Se Haya La motocicleta Que se estaba buscando Y en este sitio Habían Tres Motocicletas Más Este Caso Genera Dos capturas Que ya En las Audiencias Respectivas Vamos por Una motocicleta Que está Hurtada Encontramos Tres Más Y estos Dos sujetos Están Siendo puestos A disposición De autoridad Competente Para que Respondan Por estos Cuatro Iriz Siempre tenemos afán Pero ese afán Puede acabar Con los recuerdos Y con el futuro De alguien más Por el exceso En la velocidad Ana no podrá graduarse No se casará Y nunca será mamá ¿Podrías vivir Con esa culpa? Bájale a la velocidad Bueno Qué tal No Grave Grave Que usted No sepa Por ir corriendo Usted no tiene posibilidad De frenar Y lo malo es que Se jode la vida Porque usted queda Con un cargo de conciencia Y no sea Con un cargo de conciencia Sino que puede ir a la cárcel Por el delito De homicidio Culposo Tremendo Por eso es que uno Debe manejar Con mucha precaución Mucha Mucha Preciencia Vamos con noticias Saludos a Julián Pacheco Que está en la sintonía Pepito Pérez Seguridad Ciudadana A mi amigo de la página Los carteles Y el cabo Al cabo Muchas gracias También igualmente Para Leo De lo que pasa En Santander Estamos saludando También A los amigos De Club Renegados Al señor presidente Alirio Mantilla De Club Renegados A don Raúl A Juan Carlos A mi amigo El abogado Y al director Del GAULE Del DAS El doctor Nicolás Carrero Que está en la sintonía En este momento También Con su esposa Y sus bellas hijas Y su hijo Por supuesto Saludos también Para Vladimir Gómez Más conocido como El pájaro Saludos para Nelson Becerra Que nos está Sintonizando Para Yeditson Tolosa En la ciudad De Cúcuta También está En la sintonía Está en la sintonía Chucho Rivera Jesús Rivera Más conocido como Chucho Harley A propósito Tenemos una imagen De que hay un encuentro De ciclistas De los mountain bike O de las ciclistas O ciclomontañistas O las ciclistas De montaña O las ¿Cómo se llama? Bueno Ciclismo de montaña ¿Quiénes son? Esta gran oportunidad Que hay para que Se integre usted con ellos El oso Renacido Se llama El reencuentro De la integración De los grupos De montaña El 3 de noviembre ¿Cuándo es el 3 de noviembre? El 3 de noviembre Es el lunes ¿No? Si no me equivoco O el domingo ¿A qué horas es? A las 5 y 15 de la mañana ¿Dónde se van a encontrar? En el CAI La Virgen En el norte Hay hidratación Hay refrigerio Hay campaña Perdón Acompañamiento De la policía Y del ejército Hay numerosos Bueno hay de todo Por eso es importante Que José Velázquez Y mi amigo Chucho Harley Chuchito Que es el que compartió Esta imagen Y nos pidió el favor De que la transmitieran Los estará acompañando También en impacto Tienen que hacer un video Y hacer un reporte De lo que es Este gran evento En el que están participando Muchos de nuestros amigos De diferentes sectores Y ciudades de Colombia Que pertenecen A este gran grupo De los motociclistas Gracias a todos ellos Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad De Bogotá Un chef Iba en su motocicleta Cuando aquí en el video No se alcanza a apreciar bien Porque el video Está muy difuso La cámara No es una cámara Del Compray Que son cámaras De alta precisión Y que son nítidas Vea Este ocurrió Ese accidente Eso ocurrió El pasado domingo Ahí vea Ahí fue donde lo atropelló Miren Otra vez Regresenme el video El chef Iba para su casita Y este desgraciado Se comió el par Y vea Como lo atropelló Y quedó Granmente herido El hombre dice Que perdió la vida Y lo más triste Es que el desgraciado Vea Arranca y huye Como los cobardes Otros carros Empezaron también Con la persecución Y otras personas Vea Ahí fue donde lo atropelló Mire Dios mío Terrible Que Dios nos libre De esos De esos desgraciados Que hacen eso El Señor Dios Todopoderoso Siempre esté con nosotros Hay que ir a comer Un delicioso pollo Y me alegra Por todas las personas Y gracias Por todos aquellos Que nos apoyan Y van a Delipollo Que queda en la calle 45 media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso Ahí el pollo Vale solo ¿Qué? Perdón 13 mil 999 pesos Y además Hoy si subimos bastante Estamos en 64 bien Y además Ahí mismo Podemos también Encontrar Otro tipo de menú Pero también En el Boulevard Bolívar Con carrera ¿Qué es ese? Carrera 23 Encuentra Bitpollo Ahí están los teléfonos Para que usted lo pida Juan Carlos Castellano Norita Amparito Y todos los atienden Muy bien Saludos para Pedro Barrera Dice dos al pecho Y uno arriba Desde San Carlos Piedecuesta Claudia Patricia Rodríguez Que dice un abrazo Desde Girón También Quien más Luis Fernando Medina González Saludos amigo mío Dios nos siga bendiciendo siempre Amén mi amigo Usted sabe que lo apreciamos mucho A usted A su mamita A toda la familia Porque son personas Campesinos muy queridos Hay otras personas Aquí vamos a saludar A los últimos A Pedro Barrera Ya los saludamos A Pedro Barrera Claudia Patricia Domínguez Fernando Medina González A Juan José Tolosa Desde New York Saludos motero Juan José Bacano Hace rato no sabía usted hermano John Jairo Cala León Desde Girón Los Eh Ah no Pero si nos va Esa señora Si está Vea Doña Roselín Rosbelín Albertín Caraballo Si no le gusta el programa Y si no quiere ver pues No vea Vea novelitas gay Que pena Pero este programa Se hace como los recursos Que se pueden Lo que pasa es que a veces Funciona mal el internet En cambio hay otras personas Si usted es una persona Esa negativa Es que todo critica Pues apague su televisor Y vea novelitas gay Mejor porque ese programa No le sirve Esto es muy malo Para la gente como usted Vamos con noticias Daniela Noticias Que usted no puede ver Estamos transmitiendo Por el canal TBC Por la página TBC Y TBC también está saliendo Por la televisión al aire Es que no solamente Nos siguen por las redes sociales Que diariamente son 130 mil personas Las que llegamos a alcanzadas Sino también Nos están viendo por la televisión abierta Muchas gracias a todos los que nos ven En Bucaramanga En la calle 34 Con carrera 17 Es constante Mire lo que se ve aquí El parqueo de carros piratas Allá en esa esquina bajando Se forma en trancón tremendo Por la carrera 17 Porque hasta parquean en doble fila Y lo más triste Es que ese carro O como ese Parquean muchos en la esquina Y por la 34 Se forma un trancón terrible Escuchemos la denuncia Que hace el señor desde ahí Ese desorden Inmediatamente Recibieron el reporte Se lo enviaron a la policía De tránsito y transporte Y el señor comandante De la policía de tránsito Jonathan Calderón Nos mandó esta foto De cómo es que quedó despejado Ese sector Después de la intervención De la policía Pero rapidito Páselas Cómo quedó despejada Vea Totalmente despejada Después de la presencia De la policía Esperamos que Que haya presencia Todos los días Pero no solamente Ahí parados Sino que los dejen Amontanar un momentico Y cuando estén todos Háganles encerrona Por la carrera 17 Cierren Baja por la 33 Y cierren por la calle Que 34 Haga con carrera 16 Cierren todo Y verá que Ahí no se les escapa Ninguno Ahí a todos los cogen Porque esos siempre Son los mismos Que forman el desorden Pero como solamente Los corren Y no hay sanciones Verdaderas Entonces ya es hora De que empiecen A suspender licencias Y a inmovilizar carros Que se hacen allí Y es que vaya Dígale usted algo Que por favor Que mire que están Haciendo un trancón Lo madrean Y hasta ponen Algunos chirretes ahí A los que le pagan Para subirle a los pasajeros Los marihuaneros Seos viciosos Para que se metan Y los defiendan ¿Qué tal no? Bueno vamos con noticias Ah y voy a saludar A unos amigos Que están en la sintonía Que son fieles Televidentes de impacto Donde yo mando A arreglar los carros Para que me les Cuando tenga un rayonazo Los taxis O los carros O el carro particular O las motos Los llevo allá A Servicentro La Concordia Ay dejé la tarjeta Hombre Por Dios Dejé la tarjeta Donde estaba mi amigo Pedro Pimiento Y a sus hijos Y al otro campeón Mañana los vuelvo a saludar Le prometo No me vaya a borrar Esa imagen Para que mañana La volvamos a pasar Oiga se me quedó Daniela Se me quedó la tarjeta Por Dios ¿Qué estaba pensando yo En los huevos del gallo o qué? Ay señor Saludos En el barrio Girardot Para la señora Elena Arciniegas A mi amigo El de Taxi XBU 931 Jesús Contreras A la señora Raquel De Discoya También Marbey Jarbey Herrera Barrera Que un vehículo de Spark Está en la sintonía Oiga se me perdieron A mi amigo Escalera Que es una persona Que yo le confío Que me cuide el carro ahí Cuando voy a la plaza de mercado La Concordia Saludos Escalera A los amigos de Droga La rebaja De ahí a la Concordia Todos los que están en la sintonía Ay aquí que tengo Jesús Alberto Beltrán Elisa Mejía En el bosque del Payador En Campohermoso Dairo Mora O Darío Mora No sé si es En la vereda Santa Rita A los amigos del mercado campesino Bueno vamos con noticias Daniela Ah pero primero No se les olvide que Tenemos uno de nuestros anunciantes Mi viejo sazón Claro Hoy comí en mi viejo sazón Una deliciosa carne asada especial Pero mire todas las especialidades Que hay en mi viejo sazón Hay bandeja paisa En los fines de semana Y entre semana Si no la hay Solamente viernes Sábado Perdón Sábado Domingo y lunes Pero hay cabrito A la brasta Que más hay Síganme pasando las imágenes Hay cabrito Con pepitoria Esa pepitoria Que sea nada Mírela bien No lleva casi arroz Lleva mucho Mucha Mucha Víceras Mucha pepitoria Lo que debe ser Deliciosa La cabrito Es la mejor Más rica La de mi viejo sazón Y como ven esta champaina Claro que yo la pido así Con garbanzos Y con principio de yota Que me encanta La champaina Es una vaina Grandísima Rica Esa es media Vale O el almuercito corriente Ella también lo puede pedir usted así O de esta manera La cola de huey sudada Como le parece Sin grasita Rica Usted puede llamar Yo creo que debe estirar mejor esa imágenes Y la puede estirar de una vez Y la deja estirada Daniela Mi viejo sazón Usted no está hecha para televisión Sino está hecha para Facebook Usted lo puede llamar para 6.85 15.88 Y al 3.15 4.32 6.9 4.4 Los domingos Y platos especiales Miren cuántos Estos son los almuerzos corrientes Desde 8.000 Y 9.000 pesos Es la más cara La chata ¿No? Ah y el cabrito Pero el resto Vea corriente Es un corrientazo así Pero es que con un corriente Almuerza Dos Yo por lo menos Yo me como la mitad Porque no soy capaz De comérmelo todo Y no debo comérmelo todo Ya que no estoy haciendo casi deporte Y lo comparto más bien Con el cerador de mi edificio Vamos con noticias Me encanta compartirlo Con el cerador O con el De la escobita Que me barren El barrio O a veces con los carretilleros Los que recogen reciclaje Me gusta compartir Con esas personas Que bonito Cuando uno se siente útil Y vive para servir Porque así sirve uno Para vivir Saludos a Toño Sanabria De la Liga de Gobernantes Que quedó Como uno de los concejales Que lideró la lista cerrada Del movimiento La Liga de Gobernantes Toño Tenemos que hablar Mi hermano Porque ahí En esa liga En esa lista Hay infiltrado A través de otra persona Un sujeto Que es un peligro Para la sociedad Tiene un hermano Que hablaba caca Basura de Rodolfo Pero por el otro lado Metió a una persona Para que Disque Para que Para que fuera Disque miembro También del consejo Que peligro O sea Le tiran monedas Al dios Y monedas al diablo Con cara gano Y con sello también Increíble Esa es la gente mala Porque es así No se pone En una sola posición Vamos con noticias Esta noticia Es en donde En Cali Esta pareja de ratas Mire como se parquea Frente a los En los parqueaderos Se parquean Al lado de un vehículo De alta gama Van en una camioneta También de Aparentemente De alta gama Una Kia Mourri De placas De placas GPK La de color blanco 940 Se parquearon Al lado de ese carro negro Lo abrieron Y empiezan A desvalijarlo Fue grabado Gracias a las cámaras De seguridad Esto ocurrió En Cali En las últimas semanas Esta pareja de ratas Están robando Las pertenencias De los carros En los parqueaderos públicos Y en las calles En los parqueos Que hay Especialmente En los centros comerciales Se ubican Al lado de otro carro De alta gama Y empiezan A desocuparlo Ya han robado Muchísimos carros Y el señor General Hugo Casas Comandante de la policía De Cali Ya le está haciendo El seguimiento Y en los próximos días Serán capturados Estos bandidos No olvide que usted Debe andar con el SOAT Y la técnico mecánica Al día ¿En dónde la puede adquirir? En Revitec Porque en Revitec Usted tiene además La revisión técnico mecánica Garantizada De que el vehículo Se encuentre En perfectas condiciones Además En Revitec Si no tiene Toda la plata Para el SOAT De su moto De su carro Se lo fían ¿Dónde queda Revitec? Queda en la vía Chimita-Girón Pero si usted No quiere ir allá Porque quiere que Su motocicleta O sea Solo para motociclistas ¿No? Aquí en la calle 61 Subiendo Cuadrivedía Antes de llegar A la puerta del sol Ahí también está Revitec Esta es la imagen Que nos presenta Danielita Ahí tuvo todos los documentos Para Lucía La que le fía Vamos con noticias 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 que son En Colombia Hubo una operación En varios departamentos Hasta aquí en Santander Y Norte de Santander Hubo esa operación ¿Qué pasó con esa operación? Pues en esa operación Capturaron A personas que estaban Incluidas en varios delitos De narcotráfico Y de envío de drogas A Estados Unidos También capturaron A gente de Miami Fueron 36 ciudadanos Requeridos en extradición 23 de ellos Solicitados por la justicia ¿Tenemos audio de ellos full? Derecho a guardar silencio Que las manifestaciones Que haga Podrán ser usadas En su contra Un momento en que se cayeron Y que se han mostrado A esos 36 ciudadanos 23 de ellos Fueron solicitados Por la justicia Estadounidense La captura De 34 ciudadanos Colombianos Un mexicano Y un venezolano En territorio colombiano Requeridos con fines De extradición Por parte De las autoridades Judiciales De Estados Unidos España Argentina Brasil Y Perú Las capturas Se ejecutaron En los departamentos De Cundinamarca Caldas Quindío Antioquia Valle del Cauca Atlántico Magdalena Norte de Santander Nariño Bolívar Y en el país En Chile Y en Miami En los Estados Unidos También capturaron A todas estas Personas De esa organización Todos Van a pagar cárcel En Estados Unidos Van a tener cadenas En los pies Que no pueden dar Sino medio pasito Así caminando Como si estuvieran chengos Y capturados así Escuchemos cuando le lee Los derechos de capturado A ellos Muy bien Vamos con noticias Ah pero tenemos Hay que ir a comer un pollo Mire yo les insisto Que vayan a Delipollo En la calle 45 Bajando por la 45 de Campo Hermoso Media cuadra Antes de llegar a la iglesia Ahí está Delipollo Pollo asado De la brosa Le vale lo mismo Y es pollo Adobado con hierbas No condimentado Con condimento Que haga daño Sino con hierba O sea que usted Si sube el color Que no puede comer Cosas así Que hombre El pollo Allá es delicioso Me encanta el pollo La brosa es de allá Y el asado Ni se diga Porque es que tiene Un sabor que realza Es un sabor rico No son de esos pollos A los que le inyectan agua Para que se vean grandes No Y que le inyectan otras cosas Son pollos naturales Que hoyito la verraquera También está en donde En el Boulevard Bolívar Con carrera 23 Subiendo de la glorieta Del parque de San Francisco Usted puede llamar Al 300 452 27 Si No perdón 300 452 7630 O al teléfono 634 28 21 Allá los atienden Ahorita también Claro que ahí vale 2000 pesos más Únicamente es el valor allí Pero allí todavía está Una promoción En Campo Hermoso Vamos con noticias En Colombia La Fiscalía General De la Nación Advierte que Nos da este reporte Que fueron capturados Más o menos Unos 823 Abusadores sexuales De niños En lo que va corrido Del año en Colombia Abusadores sexuales Que en la mayoría Son los tíos Son los hermanos Son los papás Son los vecinos O es alguien muy allegado A la familia ¿Qué es lo que dice La Fiscalía Sobre este delito Y por qué Es que usted Como padre de familia O como madre No puede confiar Ni siquiera en su propio marido Porque puede ser un violador La Fiscalía General De la Nación Realizó una jornada De capturas En todo el país En la que fueron imputadas 821 personas Que son investigadas Por presuntamente Haber agredido sexualmente A menores Los resultados Son alarmantes Por eso escuche Y vea Para que no se le olvide El 93% De las víctimas De violencia sexual Son niños Niñas Y adolescentes Y el 83% De sus agresores Hacen parte De su núcleo familiar O son conocidos O allegados De su familia Son los padres Tíos Primos Padrastros Los vecinos Conocidos De su familia El llamado Es a que los padres Estén atentos A las personas Que están cerca A sus hijos La clave Para evitar Estos delitos Es una buena comunicación Hay que tener Hay que tener Una muy buena relación Con los menores Para que ellos Nos cuenten Estas situaciones Cuando sean víctimas De cualquier tipo De abuso sexual Que puede ser Cualquier tipo De tocamiento Por lo general Los menores Guardan silencio Ante estas situaciones Si usted conoce Algún caso De abuso Menores Recuerde Que puede denunciar La explotación Sexual infantil En la herramienta A denunciar O puede hacerlo Personalmente En las unidades De reacción inmediata URI O en los centros De atención De la fiscalía CAF En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de gratis Garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos Los únicos Decidimos ser los mejores Bueno si somos los mejores ¿Por qué? Porque es que en óptica Ojos 2020 Usted adquiere también Lentes Transition Tiene los lentes De última tecnología Lo mejor Es la última Línea de investigación De los optómetras Los lentes Espectaculares Que en otra parte Valen 2, 3 millones De pesos Ahí solamente Le valen 800 mil Pregunte cuáles son O si no pregunte El examen visual Gratis Usted deje de perder Plata y tiempo Yendo al seguro Que le mame engaño Que lo que gasta Eso en transporte Mejor usted Paga las gafas Y en una sola vez Le entregan todo En óptica Ojos 2020 ¿Dónde queda? En la calle 35 1241 Media cuadra más arriba Subiendo por el paseo Del comercio De media cuadra más arriba De la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad de Cúcuta Por orden judicial Capturaron a Diego Armando Rodríguez Ibarria Alias El Mocho Este rata Es uno de esos ratas Que son parrilleros De moto ¿Qué pasa? Le robó el celular En marzo A una muchacha Estudiante Universitaria De la Universidad Francisco de Paula Santander O más conocido Como La Pacho En el barrio Colzac Pero resulta Que cuando la muchacha Se subía a la Buseta Que iba a abordar Apareció de pronto Este delincuente En compañía del otro Me dice que iba solo Ahorita el general El señor Coronel Palomino Nos va a aclarar La situación Con la policía Metropolitana de Cúcuta La oficina de prensa Gracias por la información Que nos entrega Pero Este delincuente Cuando le robó el celular La muchacha Iba Subiéndose a la buseta En ese momento Ella por no dejarse caer Al parecer Tenía una argolla Que se le enredó En uno de los tornillos De la buseta Y se le perdió Un dedo Le quitó un dedo O un anillo No sé ¿Cómo fue? Se quedó con él José Luis Palomino ¿Cómo fue que se dio Esta captura De este rata Que a ojalá Le sigan dando duro A todos ellos? Que ocurre En marzo En inmediaciones Del barrio Colzá A una ciudadana Estudiante De nuestra universidad Francisco de Paula Santander Un sujeto se atreve A hurtarle Su celular En el momento Del hurto La niña Pierde Un dedo En el momento Del hurto Se desercenan Un dedo Este Hecho Nos generó Preocupación Empezamos El proceso De investigación En el sitio En el sitio Queda abandonado Un casco En el sitio Se inicia Todo el proceso De investigación Y el sujeto Autor De este Hecho Que afecta La dignidad De una mujer A quien le quita Un dedo Logramos Su captura Hoy Hoy está Ya puesto A disposición De autoridad Competente Donde tiene Medida Intramural Por tentativa De homicidio Por lesiones Agravadas Y calificadas Y sobre todo Por esa Afectación A la Integridad A la vida Y a la propiedad De una mujer Estudiante Que salía De la universidad Y este sujeto Le afecta Habilmente Hola Soy Henry Avila Fundador De Henry Quesos Una empresa Que nació En las calles De Bucaramanga Y hoy en día Ya contamos Con cuatro puntos De ventas Los invitamos A que se acerquen A nuestros puntos De ventas Y disfruten De las delicias De nuestra tierra Porque somos Comercializadores De productos Lácteos Y cárnicos De nuestra región Un abrazo Un saludo especial Para ese gran amigo Que ahora Enriquezos Como usted sabe Tiene en la calle 36 Bajando Hay dos Dos negocios Antes de llegar A la esquina De la plaza Luis Carlos Galán Y también Subiendo por la 36 Está el otro local Enseguida de la carrera 14 13 o 14 Sí, 14 Ahí frente a la DIAN Tiene el otro puesto Enriquezos O también En la carrera 22 Donde Que eso Dianita Ahí mismo En la carrera 22 Con calle 50 Frente al parque La Concordia Un saludo Para un gran policía Un hombre Que lo he visto Muy enérgico Controlando No solo a los que Llevan las mascotas A hacer popó Al parque Sino que está pendiente Y le saca la multa No se cuento No le dice Venga Saque el perro No Ah que dejó el perro Así Venga señor Hágame un favor Mire Eso lo que usted Haga por favor Su cédula O si no Si no me muestra La cédula La llevo retenida Para que le haga La identificación Así debe ser Así es que Actuar un policía Pues también Cuando los venezolanos Se vienen por ahí Que a poposearse O a dejar basura En el parque O a sentarse En los juegos infantiles También les aplica Comparendo Que hay motopilatas Que se estacionan En plena estación En plena parada De metrolínea También Le saca comparendo El código de policía No comparendo de tránsito Porque no está facultado Pero sí de policía A los comerciantes Que abandonan el carro Ahí frente a la calle Y en doble fila Parquean en la calle 50 También General Vázquez Prada Un policía Como el patrullero Anaya De calle La Concordia Es lo que necesita Bucaramanga Para que le ponga orden A todos esos ciudadanos Incultos Inclusive No deja ni siquiera Los desechables Ni acostar a dormir En los En los En los Escaños O a los trabajadores Que vienen por ahí Que a dormir En los escaños Del parque No Dicen Bueno Si quieren descansar Allá está la zona verde Allá está el prado Acuéstense Pero aquí En los andenes No En los ¿Qué? En los escaños No Qué bien Señor General Vázquez Queremos muchos policías De este talante Felicitaciones Y ojalá Vamos a promoverlo Para que le hagan Una condecoración Porque definitivamente Es el reconocimiento Y es un buen ejemplo Para que los otros policías Actúen de esa manera Y no como los cinco Que capturaron esta semana El desvinculado De la policía El pasado fin de semana Por parte del General Vázquez Porque fueron policías Que cayeron A la tentación Se cumbieron A la delincuencia Hacían parte De una banda De atracadores De ladrones Que robaban Y ellos cobraban La extorsión O la platica La cuota Se la cobraban Y también están cobrando Parece que a los piratas De la carrera 17 Algunos policías Y agentes de tránsito Dicen que por dejarlos Trabajar En la carrera 17 Con calle 34 General Duro con eso Vamos Daniela ¿Con qué noticia? Esta noticia Es en Buenaventura Recuerdan ustedes Que todos los años Por esta época Empiezan a llegar Juguetería De contrabando Ropa Cuco Zapatos Bisutería Y de todo Pues bien Este es el momento En que la policía fiscal Y aduanera En el puerto de una aventura Abre dos contenedores Ahí en esos dos contenedores O sea Sería como dos tractomulas Que descargan juguetería Para diferentes ciudades De Colombia Mucha inclusive De esa juguetería Iba a llegar De contrabando De China Es juguetería Que a veces Viene contaminada Con plomo Con pintura de plomo Y los niños Que ven un gallito Por ejemplo Con la cresta roja Y le da por echárselo A la boca Y resulta que Es pintura de plomo Y cae mal Por eso que Yo les recomiendo Que antes De darle un juguete A un niño Que por favor Los niños pequeñitos Los bebés Tienen por costumbre Echarse toda la boca Entonces es mejor Que usted No le compre sus juguetes O que los lave O que les quita la pintura Pero muy bien Por la policía fiscal Y aduanera Vea como Empiezan a bajar Cajas Con cucos Con interiores Con ropa interior Femenina Masculina Con juguetes Con perfumes Con colonias Con gafas Con repuestos Para celulares Los terroristas Los terroristas Los que se van a disfrazar Y se van a meter Entre las marchas Para pintar paredes Para pintar fachadas Dicen que en ciudades Como Bogotá Medellín Bucaramanga Cali Barranquilla Que además de Que van a protestar Van a saquear Van a romper Las vitrinas A romper Las rejas Las puertas De los negocios Y van a entrar A robarse La mercancía Van a hacer pillaje Entonces tengan cuidado Ustedes Y que ustedes mismos Si es empleado O si es un funcionario Por favor Que cuide la empresa Donde trabaja Porque de pronto Se puede quedar sin empleo Que denuncie A esos capuchos A esos terroristas Que se infiltran Entre las marchas De los estudiantes Mañana otra vez Colombia va a estar paralizada Por esas marchas De los que no se conforman Con nada Que en vez de trabajar Creen que el país Se arregla desde las calles Y así no es Vamos con noticias Noticias que son ¿En dónde Daniela? En la ciudad de Florida Blanca Torpe Este conductor De esta bolqueta Mire que hizo esta Chávez Chávez Chávestia Como dijo mi amigo Chávez Chávestia Pues ahí En la carrera 20 En la calle 29 Frente al supermercado La Carasta Nada más y nada menos Le dio por Salir así Como a los A los remulas Atravesados ¿Y qué hizo? Pues le pegó A este bus de Metrolínea Por el costado Afortunadamente No hubo heridos Pero qué grave Que se presenten Estas situaciones Por conductores Como estos Que no son responsables Y piensan que Porque tienen un carro grande Se puede dejar el que quiera Y gracias a Dios No mataron a alguien Pero a ellos les importa Cinco Porque lo que ellos quieren Es salir adelante Por donde sea Como las vacas Meterse por donde no caben Noticias Daniela ¿En qué vamos? Noticias que son en Pereira ¿Cuál es? Adelante hasta donde empieza Ya prácticamente No donde hablan Los dos policías Sino donde ya empieza A presentar las noticias El resumen De los hechos judiciales Más importantes De las últimas 24 horas Del comando De la policía Metropolitana De Pereira Que cubre también A dos quebradas Las obras investigativas De la seccional De investigación criminal Permitió en las últimas 24 horas La captura de una persona Conocida como Camilo Esta persona de 27 años Sería el presunto responsable Del homicidio de un hombre Y lesiones a una menor de edad El pasado mes de mayo En el municipio de La Virginia De igual forma Esta persona tenía Un prontuario delictivo Donde se destacan delitos Como el tráfico De estupe de pacientes Fuerte ilegal de armas Y fuga de presos Entre otros Por otra parte En las últimas 24 horas El compromiso de los policías Adscritos a las estaciones Pereira, Dos Quebradas y Cuba Permitió la captura De cuatro personas Por corte, tráfico Y fabricación de estupefacientes En diferentes sectores Del área metropolitana La captura de dos personas Por orden judicial Y la captura de un sujeto Que transitaba En un automóvil Con dos armas de fuego Ilegales en su interior También unidades De las Sijindos Quebradas Lograron la captura De dos personas Dedicadas a estafar ciudadanos De bien A través de la modalidad De chance ilegal Como actividad especial De sensibilización El grupo de prevención Y educación De la policía metropolitana Realizó una jornada De marcación gratuita De motocicletas En la Plaza Bolívar Con el fin de contrarrestar El hurto a estos automotores Aprovechando también Para concientizar A los propietarios De proteger sus vehículos Haciendo uso De parqueaderos Teniendo en cuenta Que el 80% De las motocicletas Hurtadas En el área metropolitana Se debe Al descuido De las mismas La policía nuevamente Hace un llamado A la comunidad Para demostrar El mejor comportamiento En los próximos Comisios electorales Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba No se los olvide Que mañana Vamos a almorzar En el restaurante Mi viejo sazón ¿Dónde queda? Muéstrame la imagen Nada más Donde se pueden pedir Los domicilios Y de la carta Del menú De los almuerzos Para que ustedes Decidan Que quieren pedir Ustedes El domicilio Es gratis En el restaurante Mi viejo sazón Si usted vive Entre la calle 56 O trabaja Entre la calle 56 Y la avenida La Rosita En Bucaramanga O entre la carrera 27 Y la calle 15 ¿Qué pasa? Muéstrame Ahí bueno Ahí está en mi viejo sazón En la carrera 22 Calle 49 y 50 Frente al parque La Concordia Mañana El almuerzo corriente Es con carne desmechada También lo hay Con carne sudada Con chatas Con carne asada Doreada Con cabro Carne en bistec Cola sudada Champagne Oiga Cola sudada Me suena Mañana voy a comer Cola sudada Albóndigas Sobre barriga Lengua en salsa Pollo sudado ¿Qué más hay? Pollo frito Fileta de pechuga Chuleta de cerdo Costillitas de cerdo Menudez O sea Sopa de menudez Es muy rica La media Me encanta Me encanta Hay gente que lleva Bastante hígado Y molleja Wow Hígado frito O bistec A mí me gusta el bistec El róbalo O el bagre frito También En el restaurante Mi viejo Sazo Yo les recomiendo Haga el pedido Allá los espera Andrés y Lady Falcón Con todos sus muchachos Con Lisset Con ¿Quién más? Ay Con Edward Con Carolina Y todas las chicas De la cocina Que nos atienden muy bien Cuando vamos allá Noticias Son en Popayán Mira este rata Que capturó la policía Cuando Este de 22 años Le estaba extorsionando Un comerciante De 61 Le estaba pidiendo 3 millones de pesos Por el Entregarle una moto Que le habían robado Pero La policía lo capturó Cuando recibía 700 mil Escuchemos el video Desde el comienzo Danielita por favor Noticias El apartado Y es como quedó El panorama Desde el aire Como se ve Desde el helicóptero Como quedaron Las calles De ese pueblo Totalmente inundadas Después de que ese río El río San José Que atraviesa por un costado Del municipio de apartado Se desbordó El agua cubrió Prácticamente Hasta la mitad De las casas En algunos lugares Llegó hasta el techo Y causó Muchas afectaciones Por eso Allá estuvo En el siguiente video Bueno esta es la toma aérea De noche Las imágenes Son terribles Pero esto como quedó Al siguiente día Hoy Porque anoche fue la inundación Que gracias a Dios No causó pérdidas humanas Sino sin muchísimas pérdidas Materiales y animales Domésticos Pero aquí cuando estaba El director de la unidad Nacional de gestión Del riesgo Precisamente Conociendo la La situación Haciendo un balance De pérdidas Y también Haciendo un balance De las O un recuento O un censo De los damnificados Para poder Prestarles ayuda Tenemos noticias De él Cuando habla Directamente Bueno esta es la última noticia O tenemos otra Tenemos otra Bueno no hay más Entonces señoras y señores Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de emisión Saludo para Luis Fernando Medina González Marina Vázquez Brian Cristancho Miriam Martínez Luz Estela García Arguello Jorge Enrique José Enrique Gómez Amén De nada no Que eligieron al corrupto Mauricio Aguilar Cuatro años de corrupción Estela Mantilla José Enrique Gómez Que también está en la sintonía Me deja ir a saludar Un momentico A los que estamos En el último en la sintonía Póngame otra imagen Daniela Para yo ir a saludar A los televidentes Que están compartiendo Que le está dando me gusta Y que están escribiendo El impacto Por favor Yo voy a ir con el computador Rapidito Para que ustedes puedan observar Como es que Nos saludan Y nos comparten Nos envían información Gracias Daniela Como Brian Cristancho Este país Si no hubiera un gobierno justo Igualitario De la gente Salir a casa a protestar Y a pelearlo justo Si y no Marina Vázquez Miriam Martínez Luis Estela García Arguello José Enrique Gómez Ya los saludamos Yolanda Gómez Bautizia José Enrique Gómez También Jairo Andrés Falcón Yaqueline Rojas Balbuena Dice hola que tal Yaque Bien Yaque Yesi Fernando Berbesí Es para dar a conocer En el que la vida Morro Rico Cuta Siempre hay un accidente En la ambulancia Hacen mucha bulla Y provocan pánico En todo Conduciendo a alta velocidad Oiga si Terrible Lo que hoy agredieron A un taxista Por la invasión del Páramo Por la carretera antigua De Florida Blanca Por la transversal oriental Mañana me están consiguiendo Los videos Si usted tiene los videos Si usted tiene los videos Por favor envíemelos A mi Facebook José Velázquez Pereira Me los envían como mensaje privado Y allí Los voy a recibir Porque fue increíble Dos ambulancias Venían compitiendo Una le pegó a la otra Se bajaron a pelear En esas Le pegaron a un taxista Porque el taxista Empezó a grabarlos Entonces Le cascaron al taxista Y no fue cuento Sino que además Llegaron otras Cinco Llegaron hasta diez ambulancias Para cascarle al taxista Afortunadamente La comunidad estaba viendo Del Sidonelia Reyes Cordero Dios lo bendiga siempre José Velázquez Jorge Enrique Torres Dice José También estamos en Facebook Live Claro mi hermano Por aquí estamos haciendo crecer Facebook Live De TBC Edwin Javier Rivero Figueroa Y todas las personas Que están compartiendo Pedro Barrera Claudia Patricia Rodríguez Y todas las personas Que comparten muchas Pero muchas gracias Daniela Salcedo Suben control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Que está en las redes sociales Con Carlos Bedoya Con Nelson Becerra Con Jorge Torres Paola Rincón Julián Pacheco Nicole Chacón También está compartiendo ¿Quién más? Todos Los de Televisión Ciudadana El Cabo La página El Cabo El cartel Lo mismo que La página Lo que pasa En Santander con Leo La página Lo que pasa En Quirón Piedecuesta 24-7 En fin Todas las páginas Y todos los grupos En toda Colombia Que están en la sintonía Muchas gracias José Velázquez Pereira Ora al Señor Jesucristo Y al Dios Todopoderoso Para que ustedes tengan Un buen descanso Renueven sus energías Y en el nombre Del Señor Jesucristo Y con el poder De ese Espíritu Santo Mañana tengan claridad Y salud para trabajar Y todo lo que hagan Sea prosperado Para que hagan Un excedente Y bendecido día Feliz noche Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Es el пользe En el futuro Dos al pecho Subtítulos Polítulos Idecido Edecido Ser Cuánto Es el También Es el Porter Retir Ñ